Hola Son las 8 de la mañana Y nos vamos a ver Esa mierda de ahí es nuestra comida Otra vez un puto sándwich Que bien No hay sitio Da igual, siéntate Que alguien se siente encima mía No, no os vayáis Me encanta grabar Por favor que os guste Este vídeo es mencionando no es para Alicia Que es el que ha descubierto el canal Si alguien por nombre No es una tienda que se llama Crux Que nos avisa ¿Cómo? ¿Cómo? Crux D-R-O-O-K-S ¿Esa qué? 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 Vamos a grabar No, sí, está bonito Ay, y yo aquí Y tú aquí No, 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 no Ahora, ahora, ahora No, 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 no Hola 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 We are in London Estamos en torres de London Sí, 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 el también Este es el Londoner Mira este es Alex Este es Rachel Y estas son las protagonistas del video ¿Sabes? Hola Cuando hemos salido del metro Mira todos ¿Por qué no hablamos? Con nadie Que es un video Pues Nos vamos a subir a un barco Y Nuria se ha gastado 27 pounds Te lo llegué a decir M&M M&M Y que sabes si se lo va a comer Adiós 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 Hasta luego Adiós ¿Tú has encontrado jamón? Yo llevo una semana buscándolo, cocindo ¿Dónde cuesta esto? No lo sé, pero tú cógelo Es jamón Pues coge dos Jamón 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 Yo me cojo dos de estos ¿Quieres tú otros? Mira todos son plan para mí O sea, de comerme yo ¿Qué quieres tú otros dos? Me cojo más Vale ¿Qué es eso? Hola 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 Estía brinando Les vamos a ir para... para hablar y tú Qué pena No se me lo pasaron muy bien Jajaja M&M Ay Núria, ¿qué sabes lo que va a hacer? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando y yo no estarás grabando? ¿Te dejas de verlo? Muy bien, espérate que se enfoque esta mierda, ¡deja de moverte! ¿Qué quiero hacer que no...? ¿Ve ahí a Núria? Pues... Espera, espera, espera. Ahí arriba hay un mosquito. Pero es que... El mosquito no se va a ver, ¿eh? Pero para que vean que hay un mosquito. Así y yo... ¡Hostia! ¡Se carga el techo! Tengo otra. ¡El techo! El techo se nos cae. Espera, espera. En la luz. Lo busca, búscalo. ¡Hostia! ¡Hostia el techo! Bueno, ya dejamos el acento ese. Bien, ¿cómo lo prepara? ¡Me está tocando la moral esta mierda! ¡Cala! ¿Estás observando conmigo? Muy interesante. Bueno, si ve... Como veis, nuestro... ¡Tencho! ¡Este viene! ¡Ahí está abajo! ¡Esta! ¡Mira! ¡Ah! ¡Si no me mato ahí, malo! ¡Súbete en la cama! ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡Ah! 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 ¡No lo canté que es malo! ¡Es malo! ¡Eso se come! ¡Eso se come! ¡Eso se come! ¡Dale, dale! Oye, esto... Una pregunta, una pregunta. ¿Así? ¡No! ¡Así no para que se tuente! ¿Así? ¡No! ¡No lo gire! Vale, así. ¡No lo sale mal en la cámara! Es que para que se... Para que se vea el bicho... ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Ahí está muerto! ¡Ey! 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 ¡Hijo de puta! ¡Mariconas! ¡Eres un mariconazo! ¡Eres un sireno! ¡El sireno! Vale, y había otro bicho por ahí. ¡Uy, qué asco! ¿A que se habrá caído de la cama? ¡Es una puta mierda! ¡Se va a caer en mi cama esa cosa! No, esa es de la cama de Nuria, por si no lo sabía eso. Nada, pues ya no emisión.